Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos has dejado el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén en este momento haz la intención y recibe la bendición del Santísimo Sacramento pídele que bendiga a tu familia la necesidad más urgente que tengas por los enfermos por las necesidades de todos los que necesitan de nuestra oración todos esos que nos encomiendan que pidamos por ellos los ponemos en tu presencia, Señor te pedimos también con nuestra empresa RCN por todo el personal que trabajamos en Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios bendito sea el santo nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo paráclito bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en Platí tus palabras de vida, resuenan hoy aquí, yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros, vení todos a mí. Yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros, vení todos a mí. Te alabamos Señor, te bendecimos, estamos junto a ti, en el silencio confeo y escuchamos tu corazón latir. Tu corazón latir. Buenos días, estamos aquí en la presencia del Señor para adorarlo, bendecirlo y darle gracias. Gracias, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de nuestra vida y no tenemos con qué pagar todo el bien que nos hace. Aún en medio de tus penas, de tus enfermedades, de tu necesidad, alábalo, bendícelo, dale gracias porque Él te ama, Él está contigo, nunca te deja solo. Al celebrarlo ahora, llenémonos de gozo, llenémonos de paz, que su bendición descienda en abundancia en cada uno de nosotros y nuestra familia. Él vive para siempre, celebrémoslo con alegría, con agradecimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y para acercarnos dignamente a estos sagrados misterios, pidamos al Señor que nos perdone. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único de Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos, damos gracias al Señor por la vida, la salud, y todos los beneficios que recibimos de su mano. Le damos gracias por todo lo que hemos vivido, lo que nos ha dado en este mes que termina. El Señor ha sido bueno con nosotros. Gracias de Leticia de Toledo, por favores recibidos. Oramos por las necesidades de Daniela Rocío Villarreal, José Jesús Valdés, Jesús Rodríguez, su esposa Yolanda, su papá, ahí en el Limón de los Ramos, Liliana Gastelum, y su familia en Tepic. Por toda la gente que nos escucha allá en las rancherías de Pueblo Nuevo Durango, en Concordia, en Escuinapa, el Rosario, Mazatlán. Oramos al Señor por la familia Bocorques Chaires, las familias de las labores Pueblo Nuevo Durango, Galicia Castillo, de la formación Pueblo Nuevo Durango, Valdez Mendoza, de Baciabampo Sonora, Guerrero Ramos, las labores Pueblo Nuevo, Guerreros Hebreros, de Bamoa, Tiradon Tibero, de Mazatlán, Jacobo Guizar, Sergio y Silvia, sus hijos Tinita, allá en Culiacán. Oramos al Señor por Sarita Torres y sus hermanos, José Guadalupe, Ramona Ramírez y sus hijos, José Ángel y Sandra, sus familias, Norma Avilés, su hermana Elia, toda su familia, profesora Delia Mercedes Acosta González, Laura Salas, una intención particular, quienes nos están escuchando allá en Nabolato, en todas sus rancherías, en Quilá, El Salado, a Don Tino y Doña Lolita, en Culiacán, Alfonso Morales y Adriana, sus hijos, bendecimos a Marta Gastelum, su mamá y toda su familia, la señora Chayito, su esposo Ismael, y sus hijos, la salud de Fortino, Antiveros Flores y familia de Zavala Concordia, la salud de Dolores, Rodolfo, René, Regina, sus familias, Elia de Campos, toda su familia, una intención particular, quienes nos escuchan en Mocorito, Angostura, Guamuchil, acá en Guasave, a Doña Salud y Adela, toda su familia, Carmelita y Hortensia López, sus familias, en Orba, Guasave, bendecimos a quienes nos escuchan en Topolobampo, en Los Mochis, Choix, El Fuerte, San Blas, Charay, Mochicagui, a las hermanas Galavís, en Higueras de los Natoches, El Eterno Descanso, de Cecilia Ledes Malcántar, Marisol Rojas García, Rosa Romero Pérez, Carlos González, María Guadalupe Castellanos Pérez, Joel Gilberto Carabeo, un bebé de tres meses, por todo nuestro difunto, las almas del purgatorio, y también para que cese la ley del aborto, Dios Omnipotente y Misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concedenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo mismo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplenlo siempre, y así prolongarás tu vida. Escucha pues Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón, los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea Señor, que me protege, que tú mi salvador seas bendecido. Tú concediste al Rey, tú concediste al Rey, grandes victorias, y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. De la carta a los hebreos, hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque él permanece para siempre. De ahí, que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. ¡Aleluya! 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 ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió. El primero es, escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Él escribe, replicó, muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único, y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, les dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, escuchamos a uno de los escribas, cuestionando a nuestro Señor. Y hoy, referente a los mandamientos, referente a lo que el Señor les pide allá en la Antigua Alianza. Los escribas eran conocedores de la ley, y esos diez mandamientos se habían multiplicado a seiscientos trece. De cada mandamiento, habían sacado sus derivaciones. Y pues era mucha carga, mucha ley. Y atinadamente, este escriba se acerca al Señor y le dice, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es? Y entonces, el Señor le responde, el primero es, Shema Israel, escucha Israel, escucha. Eso es lo primero que tenemos que hacer, escuchar. Porque, muchas veces, no hemos escuchado, no sabemos escuchar, la voz del Señor, lo que Él nos pide, lo que Él nos manda, lo que nos conviene a nuestra salvación, no sabemos escuchar. y nos vamos haciendo de ideas, nos vamos haciendo de ideas, nos vamos alejando del Señor sin querer. Actualmente, por ejemplo, mucha gente que no escucha al Señor, que hace lo que quiere y cree lo que quiere, y si Él le dice que no es correcto, se enoja porque le dice, ¿Cuánta gente ahora utiliza todas esas piedras de energías y amuletos? Y no sé ni por qué. Para que me dé buena suerte, para que me vaya bien. No, eso no es del Señor. Escucha Israel. Y lo primero que tenemos que hacer es escuchar su palabra. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Él nos pide? Imagínense, ahora en días pasados me decía una persona, oiga, es que se me quebró una imagen de San Judas, y dicen que si la tiro, me viene la mala suerte. A ver, díganme, si la tiras y te la tiran, si se quebra, ¿cómo te va a venir la mala suerte? Esa es superstición. Y otra persona, es que dejé de rezarle mucho tiempo a San Judas, ¿no estará enojado conmigo? A ver, a veces nos vamos haciendo de ideas, que no son del Señor. Por eso escuchar su palabra, escucha Israel. Escuchar, venir, escuchar, crecer, formarse. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Porque muchas de las cosas, creencias que tenemos, son absurdas, no van, y muchas de esas creencias, no son de Dios, no tienen a Dios. Escucha, Israel. El primero es, escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por eso ahí están los primeros tres mandamientos. ¿Qué? Es todo el honor y la gloria para Dios. Y que a veces nosotros nos quedamos acá, en supersticiones, brujerías, tarot, cartas, horóscopos, tantas cosas. Estudiar los tres primeros mandamientos, Dios nos ubica. Le invito a que vuelva a tomar el catecismo de la iglesia y estudie los mandamientos para darnos cuenta de cómo muchas prácticas nuestras no son agradables a Dios. Dios no son agradables a Dios, son idolatría. La idolatría es quitar a Dios y poner otra cosa. Poner al diablo incluso. Poner otra cosa, persona. Dios es el único, es el centro. Dios es el Señor, el Rey de Reyes, el que vive para siempre. Por eso el centro de nuestra vida es el Señor. A Él toda la gloria, el honor y el poder. Por ello, esos tres mandamientos, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. No hay otro. No hay otro. Por eso lo adoramos, nos postramos en su presencia, porque Él es el Creador del Universo, el Eterno, el que no tiene principio ni fin, el que vive para siempre. A Él adoramos al Señor, el que vive en nosotros, a quien hemos de conocer más y más. Porque usted tiene la gran bendición, la gran posibilidad de conocer al dueño y Señor de su vida. Conozca a Dios, conozca a Dios, amelo, en Él sosténgase, no se sostenga nadie más, porque sólo Él le puede ayudar, sólo Él le puede conducir, sólo Él le puede liberar y sanar, sólo el Señor. En Él no hay mancha ni arruga, Él es eterno, vive para siempre. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo amarlo? ¿Cómo amar al Señor? Porque aquí está junta la respuesta. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amar al Señor? Amando a tu prójimo. Porque nadie puede amar a Dios que no ve, y odiar a su hermano a quien ve. ¿Cómo amar a Dios al único Señor? Amando a tu prójimo. Al próximo, al que tienes ahí enseguida, a el que ves todos los días. Amar a tu prójimo. Imagínense, que a veces nuestra soberbia nos gana. Que hay que gordo me callé este, y no le hablo, y todo lo que sentimos muchas veces, que hasta creídos somos, lo vemos hacia abajo. Amar al prójimo es amar a Dios. Amar al prójimo es amar a Dios. Amar al que está ahí, incluso al que me ha hecho daño. Amarlo al que me ha hecho daño, al que no me quiere, orar por él. Orar, amar, el que ama vive, el que ama es libre, el que ama vive en paz, el que ama tiene salud, el que vive con odios y resentimientos, no es feliz, no vive. El que vive con malos sentimientos en su corazón, se enferma. Por eso, de Dios es amar. El Señor nos ama. Siempre nos ama. Somos sus hijos. Y estamos llamados a amar. El amor es Dios. Dios es el amor. Por eso, la única deuda, la única responsabilidad que tenemos, es amar. Amar. Como decía Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela. Hasta que duela. Y nosotros tan fácilmente, que nos damos el lujo, de negar la palabra. Nos damos el lujo de odiar. Nos damos el lujo de sentir, venganza. Nos damos el lujo, de sentirnos, perfectos. Y, secamos el corazón. Muchos de nosotros estamos enfermos, por no amar. Muchos de nosotros, padecemos enfermedades, por cargar odios, rencor en el alma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Él. No, creo, todos creemos, el diablo cree. ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Es sincera? ¿Es genuina? ¿O me acerco, aparentemente? ¿Me acerco, superficialmente? ¿Amo de verdad? ¿Cómo está, mi relación, con Dios? ¿Cómo está? Por eso, cuando Él escriba, acepta, lo que el Señor, le está diciendo, muy bien, maestro, tiene razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sí? Vale más. Vale más eso. Jesús, viendo que hablaba muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra misión? Amar. ¿Cómo podemos vivir en paz y con felicidad en el alma? Amando. Amando. Por eso, ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo me porto con los demás? ¿Con los que conozco, con los que no conozco? ¿Cómo me porto con ellos? ¿Soy una persona sencillo, servicial, alegre? ¿Soy una persona que sabe perdonar, que sabe caminar sin cargas? ¿O soy una persona rencoroso, criticón, soberbio? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? Dios me conoce. Y si lo estoy siguiendo, es porque quiero agradarle, porque quiero amarlo. Por eso dice el Señor, cuando vengas a ofrecer tu ofrenda, si te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con Él. Y luego vienes. O sea, ponte en paz, perdona, ama. ¿Cómo estoy en esa relación con Dios? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Con todo mi ser? ¿Con todo mi corazón? ¿Con todas mis fuerzas? ¿O hago como que estoy? ¿Hago como que entro? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Falto fácilmente a la caridad? ¿Falto fácilmente a la caridad? Que Dios me renueve ahora. Que Dios se lleve mis cargas, mis odios, mis resentimientos. Y en la primera oportunidad que tengas, acércate a pedir perdón en la confesión. Acércate para que desde ahí tu corazón se renueve y te llenes de gracia y te llene el amor de Dios que te hace capaz de vivir, de amar. Porque se vive de verdad amando. El que no ama, no vive. El que no ama, no vive. El que ama está muerto, va muriendo lentamente. Y la vida que es tan breve, hay que vivirla. Hay que disfrutarla. No esté recordando, ¡Ay, es que me hicieron, me dijeron! Hace como 50 años. Y todavía carga con eso, podrido en su corazón. Tírelo. Arrepiéntase. Deje que el Señor le perdone. Deje que el Señor le renueve. Porque el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Y nuestro corazón está en sus manos. El que nos ama, Él que nos bendice, nunca nos deja. Que nosotros amemos, que nosotros perdonemos, que demos testimonio de que Cristo vive para siempre. Hermano, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó por nosotros, y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Pidamos, hermanos, al Señor, que escuche nuestras oraciones, y conceda el auxilio, que necesitamos. Iremos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite, hermosos, numerosos, y dignos ministros del altar, y testigos celosos y humildes del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes, especialmente los de México, para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la justicia y la igualdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por el personal médico y la enfermería, y demás trabajadores del sector salud. Por todos los que ofrecen su trabajo profesional o voluntario con generosidad, aún poniendo en peligro su propia vida, para que Dios los fortalezca y anime. Oremos. Padre, escúchanos. Por los moribundos que luchan en su último combate, para que el Señor los fortalezca, los libre de las tentaciones, salga a su encuentro y los lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, y una vida próspera, y el don de la caridad. Oremos. Padre, escúchanos. Dios y Padre nuestro, Tú eres el único Señor, concédenos la gracia de estar siempre atentos, para que todo nuestro ser, acepte plenamente Tu palabra, el Evangelio de Tu Hijo, y el único Sacerdote para siempre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchemos, presentemos al Señor nuestras ofrendas. Amén. El Hijo, es el mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda de alcan, Este es el momento de poner en el cáliz de salvación Todas nuestras intenciones Ponemos la necesidad más urgente en nuestra familia Te encomendamos Señor a los jóvenes A todos los emprendedores Señor Bendice nuestra empresa RCN Nuestros planes y proyectos Y a todos sus trabajadores Señor Oren hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes sea Agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que este sacrificio sea para ti Una ofrenda pura Y nos obtenga la plenitud de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia Que en todo lugar y en cada momento Le proporcionas lo que más conviene No cesas en efecto De asistirla con la fuerza del Espíritu Santo Para que confiada siempre a ti en el amor Ni abandone la plegaria en sus tribulaciones Ni deje de darte gracias en el gozo Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los coros de los ángeles Te aclamamos llenos de alegría Diciendo Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío Bendito sea Alabado sea Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Recibe Padre Eterno Todas nuestras intenciones Que hemos depositado En este cáliz Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Gracias Señor Por todo lo que nos amas Que nunca nos rechazas Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Bendice A todos los que nos están escuchando En este momento en su radio Por internet A los aquí presentes A los que van en su vehículo Protégelos Bendice a Nelo Morachis Eduardo Delgado Ana Silvia Trejo Sus familias Alfredo y Lilia Aquí en Los Mochis Familia Galicia Castillo De la formación Pueblo Nuevo Durango Bendice Señor A la familia Álvarez Valenzuela Tamayo Álvarez Tamayo del Real En el Naranjo Y Costa Rica Muchas bendiciones Para sus papás Por Elsa Velázquez Su salud El Señor No le deje de su mano Oramos al Señor Por todos Nuestros Difuntos Por quienes piden Intención Por sus difuntos Acuérdate de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Jonás Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Como viene el día de los difuntos Ya desde hoy Estamos orando por ellos Acuérdese que Lo mejor que puede ofrecer Por sus difuntos es Orar La Santa Misa Si le es posible Hágalo Entre hoy Mañana Y el día Y todos los días Por todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de fe Y agradecimiento Hablemos A nuestro Padre Dios Como Cristo Cuando nos enseñó Padre Nuestro Padre Nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdóname Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Señor Líbranos De todos los males Y concédenos Tu paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con todos Ustedes Dense fraternalmente Un saludo De paz Con una pequeña señal Nos deseamos La paz De corazón Él es Jesucristo Señor y Salvador Es el Cordero Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Ahora te invitamos Para que te unas A la comunión Sacramental Haciendo nuestra Comunión espiritual Y decimos Y decimos Oh Jesús Mío Creo que estás Real y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Dentro de mi alma Mas ya que no puedo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Me abrazo Y me uno a ti No permita Señor Que jamás Me separe de ti Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Comfortame Aserquémonos Todos Al altar Es la mesa Fraterna Del amor Pues siempre Que comemos De este mar Recordamos La pascua Del Señor Pues siempre Que comemos De este mar Recordamos La pascua Del Señor Los hebreos En medio Del desierto Comjeron El panal Nosotros Meregrinos De la vida Comemos Este mar Los primeros Cristianos Ofrecieron Su cuerpo Como trigo Nosotros Acosados Por la muerte Bebemos Este vino Amor Acerquémonos Acerquémonos Todos Al altar En la mesa Fraterna Del amor Pues siempre Que comemos Este pan Recordamos La pascua Del Señor Pues siempre Que comemos Este pan Recordamos La pascua Del Señor Bajo Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie Las súplicas Que te hacemos En nuestras Necesidades Antes Bien Líbranos De todos Los peligros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Mañana Día Primero De noviembre Celebramos La gran Fiesta De todos Los santos Mañana Es Todos Los santos Mañana Pues Encomendémonos Al santo De nuestra Devoción Mañana Esa multitud En el cielo Que alaba Al Señor Mañana Pues Si les es posible Participar En la misa Háganlo Mañana Día De todos Los santos Y el día Dos Día De todos Los difuntos Hay que ofrecerles La santa Misa Hay que orar Por ellos Que el Señor Les conceda Descanso eterno En su paz Y les deseo Que tengan una semana Llena de bendición Una semana Llena de Dios Ahí está La vida De nuestra vida En el Que vive Para siempre Y que este domingo Lo disfruten Serenamente Con su familia Que el Señor Los cuide Y los proteja Oremos Te rogamos Señor Que aumente Nosotros La acción De tu poder Y que alimentados Con estos Sacramentos Celestiales Tu favor Nos disponga Para alcanzar Las promesas Que continúen Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende Y permanezca Para siempre Con ustedes Amén Pues muchas gracias A Dios Que nos permite Transmitir La Santa Eucaristía Por radio A nivel estatal Y gracias A la radio Que Lo transmite Al grupo RSN Bendiciones A todos los que Ahí laboran La 102.7 La mejor De Mazatlán 101.7 Exa Culiacán 98.1 Exa Guasave Y 90.9 La mejor De los Mochis Muchas gracias Muchas bendiciones Que el nombre De Cristo Y su poder Resuene Y se manifieste En toda la tierra Bendiciones Muchas gracias Gracias Muchas gracias